gente que la tiraron verdad que la gente se pone en it izquierdo caballero realtor real y mira esto realtor en tampa compra venta de todo tipo de propiedades en it izquierdo ahí la tiene casas apartamentos townhouse duplex casas de nuevas construcciones todo esto es en tampa real estate comercial compra venta negocios trabajos con inversionistas en it ahí está en it izquierdo hay de un canal de youtube vamos a buscarlo ahora en it izquierdo realtor 8 13 9 pero pero muy rápido el número de teléfono vamos a buscar aquí el número de teléfono va a ver a ver a ver ahí tienes el correo electrónico que sería en it real estate florida arroba gmail.com ahí está y el número de teléfono 8 13 9 6 5 21 20 déjame buscarlo aquí espérate vamos a buscar aquí a al canal de youtube porque es lo que te digo ti tienes que buscar la información que era lo que puse en vez de poner youtube puse directamente vamos a buscar lo que es rapidito rapidito no sé por qué no sé por qué yo tengo que este programa con tanta pero no 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 si no 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 sé hay que tener el flow o mira lo que recuerda que yo te dije muchacho que esto es el café no no ya con musiquita de fondo es diferente me entiende ya con musiquita de fondo es otra onda tú no crees otra onda es otra onda totalmente diferente es otra onda miren en it izquierdo en youtube en youtube este es el canal de youtube de de ni izquierdo acá está este es su canal de youtube para la gente que está interesado la gente de tampa recuerden realto es realtor en tampa y está en facebook también la pueden buscar que la pueden encontrar como en it izquierdo en instagram en it izquierdo punto realtor y aquí está en y aquí está en youtube en youtube está ahí en it mostrando propiedades miren y mostrando propiedades explicando explicando sobre todo como toda la información sobre estas propiedades de mansiones miren esto hay mansiones y esto es en tampa miren para acá vamos a ponerle este vídeo pero vamos a ver este vídeo del imperio pero un momento vamos a ver esto vamos a ver esto y nos fuimos esto recuerda cuquito entra ahí a marquez punto tv soy en it izquierdo agente de bienes raíces en el área de la florida y y ¡Suscríbete al canal! La pueden buscar ahí en YouTube, la pueden buscar en Facebook, la pueden buscar en Instagram. Ahí está, Enid Izquierdo. Traba lo tuyo, ¿no? Para la gente de Tampa, para la gente de Tampa, sobre todo Rialtor aquí, Rialtor.